¡Hola! El día de hoy vamos a hacer galletas con chispas de chocolate y nuez. Son mis galletas favoritas y bueno, ahorita que se acerca el 30 de abril, pues hay que consentir a los niños. El día del niño se acerca y a todos esos chiquitines hay que festejarlos, ¿verdad? Y bueno, también estas galletas, cuando las puedes hacer cualquier temporada del año, también se acerca el 10 de mayo. Para aquellas personas o aquellos niños también que quieran festejar a mamá con galletas, sería sensacional. Es un regalo, puedes hacer galletas para cualquier ocasión. Estas son perfectas para que regales de galletas. Entonces, déjame contarte de los ingredientes. Pues tenemos nuestra harina, dos tazas y media de harina, una cucharadita de lo que es royal o polvo para hornear, una media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio. La cantidad de azúcar, pues también es a tu gusto y también el tipo de azúcar que utilices va a ser la cantidad, ¿verdad? No uses menos una taza. Si usas azúcar stevia, a lo mejor lo endulza más, usa media taza o tres cuartos de taza. Si es este, moscavado, también el azúcar moscavado es muy, muy buena. Entonces es una, yo tengo azúcar morena, voy a ocuparla. Estoy ocupando una taza o un cuarto. Esta azúcar la voy a revolver con la mantequilla. La mantequilla debes de sacarla del refrigerador tres horas antes para que tú la tengas a temperatura ambiente. En cuanto la saques del refri, pues te recomiendo recortarla así en trocitos para que cuando la estés revolviendo se te haga más fácil, muy bien. Entonces vamos a agregar dos huevos y esencia de vainilla. Y claro, aquí tenemos nuestras chispas de chocolate, que es una taza y una taza de nuez. Entonces, vamos a la obra. Y bueno, nuestro primer paso, tenemos nuestras dos tazas y media de harina. Voy a agregar el royal. Muy bien. La pizca de sal. Bueno, media cucharadita de sal. Y el bicarbonato. Muy bien. Los voy a revolver lo más que se pueda. Y una vez revueltos, los voy a cernir aquí. Voy a cernir. Este es nuestro siguiente paso. Muy bien. Y aquí vamos a tener cernida nuestra harina. Muy bien. El siguiente paso, vamos a agregar nuestra mantequilla. Muy bien. Ya está aquí. Mira qué bonita. Mantequilla así. Muy bien. Y voy a revolver con el azúcar. Muy bien. Voy a integrar el azúcar y la mantequilla. Puedes usar batidora. Ok. Pero para batir más masas. Y este. Pero pues también no es necesaria la batidora. Lo puedes hacer así a mano como yo. Va a ser una masa rústica. Se puede decir. Mira, con la mantequilla al ambiente se disuelve muy bien. Se incorpora muy bien con el azúcar los demás ingredientes. Ok. No te recomiendo meter al microondas la mantequilla para ninguna otra masa. Porque a veces ese calorcito caliente de la mantequilla, pues el huevo, hace alterar un poco los ingredientes. Mejor así a temperatura ambiente. Sácala de tu refrigerador tres horas antes. Y va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Y así continuamos. Entonces aquí tenemos ya nuestra azúcar incorporada. Vamos a incorporar un huevo. Uno por uno. Hasta integrarlo. Ok. 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 Ah bot convention. Incorporamos el otro. Ok. No. Ah mi 하나. Un huevo. Ah mi. No. Ah. Ok. No. incorporamos la vainilla y vamos a ir incorporando la harina poco a poco muy bien ya está aquí toda nuestra harina incorporada es nuestra masa toda rústica huele delicioso, huele ahora vamos a ir incorporando yo primero pongo la nuez porque el chocolate si está haciendo calor se nos va a deshacer rápido el chocolate entonces pongo primero la nuez voy a echar casi todo la nuez es deliciosa a quien no le gusta la nuez y voy incorporando ya los chistitos muy bien si quieres más chispas pues tú le vas poniendo más como a ti te diste las chispas ok ya que está incorporada aquí nuestra nuez y nuestras chispas vamos a hacer bolitas ok mira que bonitas bolitas y mi bolita me salieron 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 así las vamos a poner en el horno separaditas mi horno es pequeño así las voy a poner pero mientras voy horneando 4x4 este voy a meterlas al refrigerador van a estar en el refrigerador unos 10 minutitos y como vaya yo horneando las voy sacando ok vamos a ver vamos a ver miren el tamaño sabrosas ok miren que delicia de chocolate mmm 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 ¡Monstru! ¡Ay un monstruo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿no?